Yo si salí del barrio, hay nomás pa' que sepas Me quitaron la vida de una forma culera Así son las traiciones, más en este negocio Comencé muy chavalo, pero lo hice con todo Pobre de mi jefita, la pasó preocupada Porque yo un día le dije, que la mafia se me daba Y de chula vista, llegué a Tijuana Y poco a poco, me conectaba con el cartel Arellano Hice mucha lana Ya no era pobre, tenía respeto Armas y joyas, mis carros nuevos A los veintitantos años, pocos logran eso Al final alguien ya me quitó la vida Y no todo ha sido tan bueno El show pa' toda la clica Mi sangre fue michoacana Yo nunca fui mala gente Siempre fui buen camarada Qué bonito, qué bonito es el dinero Y de chula vista, y de chula vista Y de chula vista, llegué a Tijuana Al final alguien ya me quitó la vida No todo ha sido tan bueno No todo ha sido tan bueno Tijuana No todo ha sido tan bueno No todo ha sido tan bueno O yo te quiero silenciar Y de chula vista, y de chulaấcala Y de chula vista, te quiero que quiero Erate a Tijuana, te quiero ser al máximo